habíamos hablado de que en la historia lo que son las, digamos, la diferencia entre lo que era el trabajo artesanal y lo que es, digamos, la situación de una producción en serie ha generado con la revolución industrial todo un proceso de estandarización. Esa estandarización se pone de manifiesto cuando ustedes ven que existen normas de estandarización de los productos, no solamente en términos dimensionales, sino también en otros términos mucho más profundos, como hasta existen normas de colores, de olores y de sabores. O sea, en términos de estandarización estamos llegando a situaciones donde prácticamente todo está normalizado. La norma que más vigencia tiene en estos momentos son las famosas normas ISO, que son de origen europeo, que empezaron siendo parte de la historia de las normas DIN, que son alemanas. Hoy ISO, que es International Standard, es la que genera todas las normas que son aplicables en el mundo métrico decimal. ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, ustedes saben que las normas americanas e inglesas siguen vigentes, pero no usan el sistema que nosotros estamos usando de dimensión. Hemos hablado de cómo es el concepto de captar las ideas, los diseños, cómo transformar el diseño en una cosa que sea una abstracción del chico que ha tenido la idea de hacer algo y tratar de llevarlo a la realidad. Ese tratar de llevarlo a la realidad es tratar de buscar procesos, máquinas y equipamiento que sean capaces de cumplir con un criterio económico las condiciones de calidad que pretende el cliente. Por eso se han hecho tantas comparaciones y desarrollo de cosas para poder tener una calidad que sea medible de alguna manera en los parámetros que puedan existir. También hemos hablado que la calidad no es una cuestión de control, porque el control de calidad, en algún momento, si es que tenemos tiempo de hablar de just in time, van a ver que el control de calidad en realidad es una pérdida de tiempo, porque es una operación que requiere recursos y que no agrega valor al producto, entonces lo que hay que hacer es hacer la calidad desde el principio y eso significa no tener que medirla después de que lo hicimos. Por lo tanto, por lo tanto, la calidad hay que producirla, entonces los procesos tienen que ser aptos y la actitud de la gente cuando está haciendo las cosas y algo le sale mal tiene que ser de darse cuenta que eso no sirve y parar el proceso y no seguir produciendo cosas no válidas. Este gráfico era para que vean cómo en esta zona, cuando la intención de la gente es valorar la calidad, o sea, en la zona esta donde la curva tiene una pendiente mayor, el precio de la calidad se lo siente. Eso es lo que pretende decir. En el caso de que ya estamos en una zona donde la calidad ya está amesetándose, esta delta, o sea, la sensación que yo voy a darle a esa calidad o el valor de esa calidad, a pesar de que he invertido tal vez la misma cantidad, no va a tener la misma percepción. Imaginen lo que pasa en esta zona donde yo puedo invertir mucho dinero y apenas el cliente va a notar una diferencia. Estos clientes que están en esta zona son clientes de BMW, les podríamos decir. Y por otra parte, el costo de la calidad es el que va ascendiendo en esta curva que tiene esta pendiente. De la misma manera, en esta zona yo estoy dando un costo de calidad, digamos, y la percepción del cliente es fuerte. Pero, ah, donde sea, cuando se va, mientras que cuando, espera, pongan presentación. Mientras que en esta zona yo invierto la misma cantidad, digamos el mismo delta para obtener la calidad y ven que el costo de lo que estoy gastando para obtener esa baja percepción es mucho más alto. Por eso es que es importante que ustedes tengan en cuenta que no hay que excederse con los índices de calidad de las cosas. En este gráfico que también está sacado es donde se están hablando de micrones, es decir, cómo logramos producir los micrones. Si nosotros ya estamos hablando de dos o tres micrones, el costo de lograr procesos con máquinas que permitan ese nivel de calidad es altísimo. Mientras que si estamos hablando de valores donde el error es de unos cuantos décimos o centésimos, el dinero que gasto no es tan grande. Pero observen que la curva se pone muy empinada cuando estamos llegando a los valores muy cercanos a los micrones, uno o dos micrones. Esta curva es una curva de compromiso entre lo que corresponde el costo de controlar. Es decir, si yo controlo, digamos, si yo represento acá en pesos y acá la cantidad de piezas defectuosas que voy a encontrar en un proceso, me doy con que la cantidad de piezas defectuosas que voy a encontrar aquí es muy bajo, porque yo en realidad no estoy tirando cosas porque no las estoy midiendo. Entonces, de alguna manera, en la medida que voy incrementando el nivel de desperdicio de las partes, voy tirando mayor cantidad de piezas y el costo de tirarlas es más alto. Ahora, para no tirar piezas, yo tengo que tener un nivel de calidad muy alto, o sea, la atención que tengo que poner en las cosas para que se produzcan sin desviación puede ser un valor muy alto. Mientras que si no presto atención y tiro todo, no voy a estar gastando nada en cuidar la calidad. Esta curva es el costo de cuidar la calidad. Si yo cuido mucho la calidad, voy a tirar pocas piezas, pero me va a costar caro el cuidado. Aquí no gasto nada en cuidar la calidad, pero gasto mucho en tirar las piezas, porque no sirven, porque el cliente no los quiere. Entonces, una curva que de alguna manera tiene una panza y tiene un valor de compromiso en algún lugar donde tenemos que poner un enfoque en la calidad necesario y suficiente como para detectar las desviaciones, pero sin que eso signifique un costo mayor que no pueda ser afrontable por la empresa en la que yo estoy trabajando. Esto tiene que ver con el número de piezas que se controlan, tiene que ver con, yo voy a gastar mucho dinero controlando, que es lo que hemos dicho, que no conviene controlar porque tengo que tener una persona que controla, tengo que tener un instrumento para controlar y tengo que tener no sé qué, o sea, controlar es perder plata. Si yo tengo un proceso que es estable, ¿qué quiere decir un proceso estable? Que siempre me saca la misma medida y es repetitivo, entonces es fácil no controlar porque confío en el equipamiento. Entonces, las características del proceso es lo que me permite eludir el control de calidad cuando yo tengo un proceso estable. Pero hay cosas como, ¿qué pasa con el riesgo que corremos de que esta falta, que esta estabilidad no sea 100% y lo que estoy fabricando, por ejemplo, es un álabe de un avión? Imagínense ustedes el riesgo que hay de que yo no tenga estabilidad en el proceso y el álabe de un avión salga con desviaciones y con eso me aseguro que van a caer un par de aviones con los cuales voy a matar un montón de gente. Entonces, hay cosas que independiente de la estabilidad y la repetitividad tenemos que ser cuidadosos de, a pesar de ello, hacer controles porque son cuestiones de alto riesgo. O sea, ahí no es un costo de la calidad sino que es estoy poniendo en riesgo la empresa si llego a producir una pieza de mala calidad. Lo diferente sería si lo que yo fabrico es un foco, ¿sí? Y bueno, un foco de uno de cada doscientos que no encienda y bueno, a lo sumo tendré un mal prestigio como empresa. Pero si yo tengo un par de álabes de avión que no funcionaron, imagínense la Boeing a donde estaría en estos momentos. Por eso es importante tener en cuenta no solamente el proceso sino también las características de la pieza. Aquí un poco lo que ya hemos hablado, el beneficio de control de calidad, reducir los costos, permitir la continuidad del proceso, reducción de costos de inspección, desarrollo de métodos de estándares para medir. O sea, es lo que tenemos que ser equilibrados en cada uno de estos parámetros para poder decir controlo, no controlo. Si yo hago un análisis estadístico del proceso, en realidad eso es lo que yo debería hacer. Para eso hay métodos que son los que vamos a ver en esta clase. ¿Qué métodos son los que podemos usar para no tener que controlar todas las piezas? ¿Qué se debe controlar? Se puede controlar las variables o los atributos. Es decir, hay cosas que se pueden controlar por las características que tienen. Digamos, yo puedo medir los centímetros, los milímetros, los décimos, los micrones de alguna cosa. Se estoy midiendo variables. Y además puedo controlar el color de la tela. Ahí estamos hablando de atributos. Con lo tal, es muy difícil cuando se trata de esto, si no hay una norma, tener en claro. Imaginen ustedes, ¿me están escuchando? Imaginen ustedes la situación del control de calidad cuando lo que se está haciendo es catando vino o whisky. O sea, los atributos de quienes son los expertos en este tipo de control tienen que quedar a la merced, podríamos decir, de la capacidad de quien está haciendo la evaluación del producto. Es mucho más fácil tener un buen calibre que tenga una apreciación apropiada y poder medir lo que tenga que medir. Cuando hablo de calibre, hablo de cualquier otro tipo de cosa que me permita medir variables. Este, ¿cuántos tipos de infección tenemos? Bueno, hay infección visual. La infección visual es ver cómo está la cosa, si tiene golpe, si no tiene golpe, si está sucia, no está sucia, si tiene un desvío de forma. Y hay después otro método que se llama el método pasa-no-pasa, que normalmente son controles tipo pocayoque. Es decir, en un sentido, puede ser que tenga una rosca, que yo tenga una tuerca grande y una tuerca chica. O sea, si la rosca pasa por la tuerca grande y pruebo por la tuerca chica, entonces, si está entre esos dos límites, la rosca está bien. Y si no, lo que tenemos que hacer es pensar en desecharlo. O sea, es una medida que permite decir si sirve o no sirve la cosa, pero no me está diciendo cuánto deja de servir o cuánto es lo que se está desviando de su valor. Por lo tanto, si nosotros necesitamos conocer, siempre es importante medir y documentar lo que se mide. Porque el control pasa-no-pasa es un control que lo único que dice es sirve o no sirve. Pero no me está indicando la tendencia de un proceso a la hora de saber si estoy desviándome o estoy yendo en una dirección incorrecta a la hora de evaluar la calidad del producto. Cuando hablamos de calidad, hablamos de que, digamos, se dice hay causas que son asignables y causas que son no asignables. No asignables es cuando se dice que las desviaciones dependen del azar. O son cosas que no se pueden resolver porque no es fácil detectar. En realidad, decir que hay algo que es no asignable es como dejar librado a un mago que resuelva los problemas. Siempre hay causas asignables. Depende de la profundidad que nosotros investiguemos la cosa para detectar el origen de la falla. Eso puede tener que ver, qué sé yo, le doy un ejemplo. Estaban produciendo una pieza y esa pieza justo que en el momento que estaban produciendo hubo un temblor y la pieza tuvo un desvío. Bueno, es aceptable. El temblor es una causa asignable. El temblor no lo puedo prever, pero sí es una causa asignable y capaz que puedo diseñar una máquina que tenga antivibradores para temblores de manera que pueda evitar eso. O sea, es muy raro que alguien venga y me diga es una causa no asignable. Ahí hay una serie de técnicas que tienen que ver con la investigación de este tipo de desviaciones que decimos que son no asignables, que una de ellas es los cinco por qué, no sé si han sentido nombrar, los cinco por qué ustedes traten de responder cinco veces por qué ha ocurrido esa falla y van a ver que van a llegar a la causa raíz del problema. Tienen que hacer una investigación. Es muy raro, muy raro decir que las causas son no asignables. Y las causas asignables justamente es cuando se produce la desviación por ciertas condiciones del proceso. Ocurrió tal cosa, corrijo eso y salgo del problema. Normalmente una desviación produce, o sea, yo estoy produciendo una condición normal. Se produce un break de la desviación. Encuentro la causa, resuelvo y normalmente me tiene que servir para mejorar las condiciones del proceso. Vuelve a romperse, caigo, vuelvo a subir y ese concepto es un concepto japonés de que la desviación es una oportunidad mejor, porque me permite encontrar una causa asignable, la corrijo y quedo en una condición mejor que la anterior. Y así voy creciendo en la condición. Acá lo que podemos ver es los distintos tipos de desviaciones que se pueden producir en términos de frecuencia.